En esta ocasión tocará nosotros hablar a Irving Fernández Rosas y la pregunta es ¿qué pasa cuando intentamos cortar el espacio-tiempo? Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Yo les voy a presentar esta charla. Les voy a platicar de si se puede cortar el espacio-tiempo y si se puede, cuándo se puede y cuándo no. Entonces, la charla la dividí en cuartos partes. Entonces, voy a presentar los conceptos intuitivos de varias ramas y para el último llegar a estos cortes del espacio-tiempo que se le llama formalismo ADM o ADM solamente. Entonces, voy a empezar con un poco de topología diferencial, recordando un poco de qué es la topología. La topología es una familia de conjuntos que cumplen tres propiedades, que el vacío y el total estén en la topología, que la intersección finita de estos elementos esté dentro de la topología y que la unión arbitraria también sea elemento. Entonces, por ejemplo, RN con las bolas de cualquier radio es una topología, pero en especial me van a interesar espacios un poco más generales. Entonces, decimos que algo es una variedad suave si cumple cuatro cosas, que sea Hausdor, que sea segundo numerable, que sea localmente euclidiano de dimensión n y que tenga un atlas suave maximal. Entonces, que sea Hausdor es que para cualesquiera dos puntos en mi variedad siempre puede encontrar dos bolas disjuntas que contenga cada uno, que sea segundo numerable es que yo puedo dar una base numerable para la topología, que sea localmente euclidiano es que para cada abierto que yo pueda definir en la variedad es homeomorfo o se parece demasiado a un abierto de RN. Y por último, el que tenga un atlas suave maximal es lo que me va a permitir que si yo tengo dos abiertos que se intersectan, sus homeomorfismos hacia los abiertos de RN que se parecen bastantes, la composición de toda la función sea un difeomorfismo. Y eso me va a permitir meter una estructura de derivadas e integrales a la variedad. Entonces, lo siguiente que voy a hacer va a ser definir qué son funciones suaves entre variedades. Entonces, una función entre dos variedades es suave si para cada punto en la variedad existe una vecindad y para el punto imagen existe otra vecindad, tales que bajados a los RN que se parecen bastante, la composición de todo eso es suave. Y entonces un conjunto de funciones que van a ser bastante importantes son el conjunto de funciones que van de la variedad hacia R. Entonces R es una variedad de dimensión 1 y ese conjunto se va a denotar como C infinito M. Y se van a decir que si dos variedades son difeomorfas, si solo existe un difeomorfismo entre ellas. Un difeomorfismo es una función biyectiva suave cuya inversa también es suave. Eso va a ser importante porque lo que nos dice es que desde el punto de vista topológico dos variedades son prácticamente iguales si yo puedo dar un difeomorfismo entre ellas. Ahora, el que yo pueda definir funciones suaves y yo pueda meterle un atlas suave a la variedad me va a poder definir lo que es un espacio tangente. Ese espacio tangente en cada punto es como un espacio vectorial que se puede anclar en cada punto y se define a través de derivaciones donde una derivación es una función lineal que va de las funciones infinitamente diferenciables sobre la variedad AR tal que cumplen esta regla del producto. Y entonces al espacio tangente se le denota como TPM y a cada elemento de ese espacio tangente se le conoce como vector tangente. Ahora, yo que tengo una función suave entre dos variedades y puedo anclar justamente espacios tangentes en cada punto también esta función suave me va a tener una relación entre el espacio tangente de un punto y el punto imagen. Entonces, a esa relación entre los espacios tangentes del punto y el punto imagen se les conoce como el diferencial de F que va del espacio tangente del punto en M y cae en el espacio tangente del punto imagen en N. Y entonces, ¿cómo se calcula el diferencial? El diferencial se calcula de la manera que está escrita abajo y una vez, si nosotros utilizamos la carta para meterle coordenadas este diferencial se puede ver como una matriz que es la matriz jacobiana. Y entonces, como ya habrán visto en algebra lineal a una matriz yo le puedo asociar un rango. Y entonces, ese rango la dimensión del rango va a tener como propiedades importantes en cómo yo voy a intentar cortar el espacio-tiempo. Pero antes de eso quiero definir lo que se llama el as-tangente que simplemente es la unión disjunta de todos los espacios tangentes sobre cada punto. Y esta cosa también viene con un operador de proyección. Eso quiere decir que a cualquier elemento de mi espacio tangente con el operador de proyección le asocia el espacio tangente a cada punto. Entonces, como la colección grandota de espacios tangentes abajo tengo la variedad y con el operador de proyección voy jalando cada espacio tangente a cada punto. Se hace de manera suave y va a resultar importante porque con esto voy a definir qué son los campos vectoriales. Entonces, ahora la idea de cómo cortar al espacio-tiempo es meter subvariedades una subvariedad es una variedad dentro de otra más grande pero el cómo yo las vaya metiendo yo las puedo ir deformando. Entonces, hay varias formas de cómo ir metiendo variedades en otras. El cómo, bueno, las características de cómo se van a ir metiendo van a depender justamente del rango del diferencial que estaba acá. Entonces, una función se dice que es de rango constante si el rango del diferencial asociado a la función siempre es constante en cada punto. Y entonces, hay dos tipos importantes, tres tipos importantes de cómo meter subvariedades en otras más grandes. Unas se van a llamar submersiones y las otras inmersiones. Entonces, las submersiones simplemente es una función suave de una variedad a otra cuyo diferencial es subrayectivo. Eso quiere decir que el rango de la función o del diferencial de la función es igual a la dimensión de la variedad de imagen y la inmersión es la misma función simplemente que ahora pido que el diferencial sea este inyectivo en cada punto. Entonces, lo que me va a importar es que sea inyectivo para que la forma de que yo cuando yo agarro mi subvariedad y la meto en la otra más grande tenga una forma bastante parecida a eso. Ahora, para que sea literalmente igualito, o sea, como si nada más agarra bloquecitos pasando de un lugar a otro o rebanadas de un lugar a otro, a esa cosa se le va a llamar encaje, que es que sea una inmersión, o sea, una función suave cuyo diferencial es inyectivo y aparte que también sea un encaje topológico. Eso quiere decir que la función restringida a su imagen es un hemorfismo. Entonces, eso es lo que me dice que como yo voy metiendo las subvariedades en la variedad más grande parecen prácticamente iguales. Y por último, un campo vectorial es una función que va de la tangente a la variedad o dicho de otra, bueno, es una sección, o dicho de otra manera, es una función suave que va de la variedad a la tangente y se puede ver, bueno, que cumple con esta característica y se puede ver como si agarraran su variedad piensen en una esfera y a cada punto de la esfera yo le voy anclando unas flechitas en cada punto y estas tienen que ir variando de manera suave. Entonces, eso es básicamente lo que es un campo vectorial y son los conceptos como de topología diferencial que voy a necesitar después. Ahora voy a dar un brinco hacia lo que es la geometría y voy a empezar definiendo como qué son los tensores de manera intuitiva. Entonces, siempre que yo tengo un espacio vectorial puedo asociarle un dual y entonces un tensor de rango KL es una función que va a ir de K copias del espacio dual cruz L copias del espacio vectorial hacia R y se va a comportar de manera multilineal. Y entonces, eso es solamente sobre un espacio vectorial pero para poder definirlos en una variedad a este espacio tangente que yo definí sobre cada punto de mi variedad puedo dotarlo de esta estructura ¿no? Definir, empezar a definir ases, tensores, perdón. Y entonces, puedo definir un as tensorial que es un objeto global sobre toda la variedad como la unión disjunta de todos estos tensores en cada punto. Y entonces, se pone KL donde K es el número de covectores que va a tomar el tensor y L es el número de vectores que va a tomar el tensor. Y entonces, el objeto central de la plática va a ser lo que es una variedad rimaniana o semirrimaniana. Voy a explicar por qué se necesita una variedad pseudorrimaniana o semirrimaniana. Pero una métrica, una variedad rimaniana no es otra cosa que una variedad diferenciable con una métrica rimaniana. Y una métrica rimaniana es un dos campo tensorial que es bilineal por ser un dos tensor que es simétrico. Eso quiere decir que la distancia entre un punto y otro es la misma sin importar cómo lo vean medir de X a Y o de Y a X y que es definido positivo. Entonces, que si yo le meto dos vectores a la métrica el número que me va a arrojar siempre va a ser mayor o igual que cero. Y pedir que sea semirrimaniana es prácticamente lo mismo solamente cambiando la condición de que este producto interno o el campo tensor dos campo tensorial sea no degenerado. Esto que quiere decir que voy a poder encontrar yo vectores tales que son distintos de cero y distintos uno del otro y que bajo esta métrica me va a dar igual que cero. Eso también se puede traducir a que puedo encontrar distancias entre dos puntos cuya distancia son cero sin que sean el mismo. Y que el único vector que va a ser ortogonal a todos los demás vectores tiene que ser el cero. Ahora ya tengo mi métrica sobre mi variedad tengo estos espacios tangentes en cada punto y tengo mis campos vectoriales que son flechitas ancladas a cada punto de mi variedad. Pero ahora lo que yo voy a querer va a ser empezar a estudiar curvas en mi variedad y cómo cambian esos campos vectoriales conforme yo voy recorriendo la curva. Sin embargo dos vectores tangentes en dos puntos distintos de la curva viven en espacios tangentes distintos. Entonces tengo que encontrar una manera de cómo relacionar un campo vectorial con el otro. Y eso se le hace con esta cosa llamada conexión que va de los campos vectoriales cruz los campos vectoriales hacia los campos vectoriales y que satisface estas tres propiedades que sea C lineal sobre el campo vectorial de abajo bueno se denota como nabla XY entonces como derivar el campo vectorial Y en la dirección del campo vectorial X y X tiene que abrirse de forma C lineal sobre las funciones que es la condición 1 luego está que también tiene que abrirse de forma R lineal ahora que saque los numeritos de la forma que está en 2 y que si yo voy a aplicar la conexión ahora a un campo vectorial multiplicado por una función lo tiene que abrir de esa manera y entonces en las curvas me van a interesar no cualquier tipo de curvas sino me van a interesar solamente las curvas que recorran la mínima distancia entre dos puntos y esto es ahorita lo voy a explicar mejor en unos momentos pero esto se debe a que Einstein pensaba que cualesquiera fueran las dos formas de dos cuerpos la gravedad los afecta de la misma forma entonces se pueden agarrar no sé un elefante y una piedra de cualquier forma las tiran desde una altura muy alta y las dos van a caer de la misma manera sin importar que forma tenga el elefante o que forma tenga la piedra y estas curvas bueno estas trayectorias que siguen estos objetos si no los afecta ninguna otra fuerza van a siempre seguir caminos caminos de mínima energía o de mínima longitud y entonces por eso me van a empezar a interesar lo que son las geodésicas pero para poder decir que es una geodésica con lo que voy a comparar este que tan corta es su distancia con respecto uno al otro va a ser este con esta conexión y entonces yo digo que la aceleración de un campo vectorial simplemente es la conexión aplicada este a ver creo que me faltó algo entonces yo una vez dado una curva puedo asociarle la de su su velocidad y eso va a ser un vector tangente en cada punto de esa curva y entonces como ese es un vector tangente en especial va a cumplir que sea un campo vectorial y eso lo voy a representar como gamma prima en la primera definición entonces si yo aplico la conexión a este campo vectorial sobre esta curva entonces voy a decir que la curva es una geodésica si al aplicar la conexión al campo al campo de la velocidad al campo vectorial de la velocidad es idénticamente cero ahora este también me va a interesar como si yo digo que el espacio tiempo está curvado y que la gravedad es lo que lo curva entonces tengo que de alguna manera poder identificar lo que es la curvatura dentro de una variedad y entonces para hacer eso voy a definir una cosa que se llama transporte paralelo que no es otra cosa más que yo me agarro una curva en una variedad me agarro un vector en algún punto un vector tangente en algún punto y al recorrerlo de alguna manera sobre la curva la posición que tenía originalmente debe ser la misma que va a tener en el último punto de la curva y entonces se dice que un campo se puede transportar paralelamente si su derivada covariante o la conexión aplicada a ese campo es idénticamente cero conexiones hay varias pero necesitamos una conexión que resalte las características o las propiedades que estamos asociándole con la métrica y entonces yo voy a decir que una conexión es compatible con la métrica si al momento de aplicársela a mi métrica la conexión tiene que ser eso idénticamente cero ahora todo esto me ha saltado como hablar de coordenadas y eso pero si yo empiezo a asociarle coordenadas con las cartas de la variedad entonces para cualquiera marcos locales no es simple un marco local no es otra cosa más que un campo vectorial con coordenadas si yo se le aplico la conexión a dos campos vectoriales distintos lo que obtengo son estas cosas y esa gama de IJK se le llaman símbolos de Christopher y si yo meto campos vectoriales coordenados por ejemplo las parciales de X o las parciales de Y o cualesquiera de base canónica lo que yo voy a llegar es que estos símbolos de Christopher los puedo escribir de esta manera donde simplemente son derivadas de la métrica una suma de derivadas de la métrica y entonces para yo poder medir la curvatura yo digo que algo está curvado si puedo hacer como un circuito geodésico o una trayectoria cerrada geodésica donde cada cacho de la trayectoria sea una geodésica local entonces yo me agarro un campo vectorial o un vector tangente y lo empiezo a transportar paralelamente sobre esa geodésica y entonces al cumplir todo el circuito si el vector el vector tangente acaba en la misma posición como yo lo dejé el espacio no está curvado pero si no es así entonces se le puede asociar una curvatura a ese espacio ¿cómo se hace eso? entonces se define el endomorfismo de curvatura de Riemann que va de tres veces este los campos vectoriales a otro campo vectorial está definido de esa manera como aplicada dos veces la conexión o derivada covariante sobre un campo vectorial la resta bueno se permutan esa x debe ser chiquita la de xz se define de esa manera y el tensor de Riemann se mete haciendo el producto interior del endomorfismo de curvatura con otro campo vectorial entonces tengo como cuatro campos vectoriales para poder definir lo que es la curvatura esto tiene una expresión también en coordenadas la cual resulta ser un poco horrible no la escribí pero no son simplemente más que una combinación de primeras y segundas derivadas de la métrica pero este tensor bueno va a ser un tensor pero no es como tan útil realmente lo que va a ser más útil va a ser el tensor de curvatura de Ritchie y el escalar de curvatura donde el tensor de Ritchie se define como la contracción del de Riemann en el primer y el último índice ahí se debe este aquí se puede contrayendo el primero ese debería de ser el cuarto y también se puede ver como contrayendo el tensor de Riemann con la métrica y el escalar de curvatura simplemente es la traza sobre el tensor de Ritchie entonces esas son como las herramientas de topología y geometría diferencial que voy a utilizar para poder hablar de gravedad y entonces ahora me voy a ir un poco a la parte física de por qué pensamos al espacio-tiempo como lo pensamos entonces antes de empezar con hablar de relatividad general quiero hablar como de relatividad especial y sobre los postulados que postuló Einstein para poder desarrollar su teoría entonces el primero se llama el principio de relatividad de Galileo en el cual nos dice que las velocidades no son absolutas una velocidad siempre es relativa a la otra y la medida de esa velocidad o de la rapidez va a depender de cómo estén situados los sistemas de referencia y aunque suene un poco en contradicción de eso el segundo postulado es la universidad de la velocidad de la luz la cual dice que bajo cualquier sistema de referencia inercial la velocidad de la luz medida bajo esos sistemas debe de ser la misma consecuencias como de estos dos principios tiene la famosa fórmula de Einstein que es E igual a ms cuadrado cuando las cosas están en reposo o si las cosas están en movimiento y escrito con unidades naturales que es poner la constante de la gravitación y la velocidad de la luz igual a uno se obtiene que la energía es igual a la raíz cuadrada de la masa cuadrada más el momento lineal cuadrado pero lo que más que nada lo que nos va a importar de la consecuencia de estos principios es de que puedo yo decir que el espacio es lo mismo que el tiempo si yo tengo un observador o una partícula moviéndose a una velocidad relativa con respecto a mí y hago el hecho de pedir de que los dos veamos la velocidad de la luz con la misma velocidad obliga a que la geometría empiece a ser distinta que la que conocemos que es de Rn y entonces al empezar a ver las transformaciones de cómo se van cambiando las coordenadas de un sistema a otro me voy dando cuenta de que coordenadas que yo identificaba al principio como tiempo cachos bueno parte de eso empieza a ser tiempo y partes del tiempo empiezan a ser espacio entonces puedo llegar a decir de que el espacio es lo mismo que el tiempo este el espacio que que traje trabaja en relatividad especial se le llama el espacio de Minkowski está dado por esa métrica bueno lo escribí como un elemento de línea no como una matriz este pero simplemente es una matriz de cuatro por cuatro donde la entrada uno uno es menos uno y en el resto de la diagonal son unos este y en especial voy a tener tres tipos de vectores este en relatividad especial que se le van a llamar vectores tipo tiempo que va a ser cuando su norma sea menor que cero los vectores tipo nulo cuya norma son igual a cero y vectores tipo espacio cuya norma son mayor que cero si yo tengo dos puntos este cuyo vector que los une es tipo espacio es porque la velocidad o no si tuviera una partícula que fuera de ese punto al otro la velocidad que lo hace siempre es con velocidad menor que la de la luz entonces estos los vectores que tienen como sentido físico para partículas con masa van a ser los vectores tipo tiempo porque son las velocidades a las que se mueven las partículas que si tienen masa vectores tipo nulo son los puntos que yo puedo unir y cuya distancia son cero y eso se representa con la luz bueno con esto puedo dibujar una cosa que se llama cono de luz justamente lo que me define al cono son todos los vectores tipo nulo en Minkowski todos los puntos o vectores que estén dentro del cono son los que son tipo tiempo y todos los vectores que están afuera del cono son tipo espacio y entonces si yo tengo un punto por ejemplo en la intersección del cono con algo que está fuera del cono eso no está causalmente conectado o quiere decir que no se pueden conectar físicamente porque la velocidad que tendría que existir un fotón para comunicarse uno con el otro tendría que ser mayor a la velocidad de la luz y eso no se puede en principio entonces son como las características más relevantes de la relatividad especial y Einstein cuando pensó que la gravedad podría escribirse en términos de geometría hizo el principio de equivalencia de Einstein y se puede denunciar de diferentes maneras estas son dos maneras especiales de decirla que es a cualquiera dos objetos no importa su forma la gravedad se les afecta de la misma manera o que siempre puedo encontrar una región lo suficientemente pequeña dentro de mi espacio-tiempo en la cual las leyes que gobiernan ahí son las de la relatividad especial o sea prácticamente no hay gravedad y cualquier experimento que pudiera hacer tomando en cuenta solamente esa región lo suficientemente pequeña yo no podría decir si hay gravedad o no entonces una vez teniendo la idea de que la gravedad puede ser descrita con geometría puede escribir la estructura o la geometría del espacio-tiempo y cómo es afectada por las masas o por la por la estructura de masas que yo voy colocando aquí con la siguiente ecuación a la cual se le llama la ecuación de Einstein donde está descrita como el tensor de Ricci menos un medio del escalar de curvatura de Ricci multiplicando a la métrica que es igual a 8 pi por el tensor de energía a momento entonces de un lado del lado izquierdo solamente tengo cosas geométricas que es el tensor de curvatura de Ricci el escalar de Ricci y la métrica eso me va a decir cómo está curvado el espacio-tiempo cómo se va a ir deformando y del otro lado está el tensor de energía de momento que es el que me dice cómo están situadas en el espacio-tiempo mi configuración de masas ahora por otro lado al mismo tiempo más o menos Hilbert llegó a las mismas ecuaciones pero utilizando una técnica variacional que es hacer variar la acción sacar las ecuaciones de Oller-Lagrange y eso se hace con esta acción a la cual se le conoce como la acción de Einstein-Hilbert que es la integral de menos el determinante de la métrica por el escalar de curvatura de Ricci integrado en las cuatro dimensiones a pesar de que no voy a hablar mucho de esto es importante porque en mecánica clásica siempre que tenemos un sistema ya sea discreto o continuo podemos sacar su lagrangiano o encontrar su lagrangiana y después hacer pasarlo a un hamiltoniano y como paso a un formalismo hamiltoniano es haciendo la transformada de Leyandre con respecto al tiempo y entonces la idea de ADM viene de cómo construir una formulación hamiltoniana de la relatividad general pero yo ya pedí que la velocidad fuera igual para todos los observadores inerciales y eso tuvo como consecuencia que el espacio y el tiempo fuera el mismo entonces si ahora el espacio y el tiempo son la misma cosa cómo puedo decir ahora con respecto a qué tiempo voy a hacer la transformada de Leyandre entonces tengo que hacer de alguna manera una elección de tiempo y una vez que hago la elección de tiempo cómo sé que no hay otra mejor o que esa funciona y que otras no entonces en los años 60 tres personas cuyos apellidos son Arno, Witt, Dresser y Misner fueron los que empezaron a hacer este formalismo ¿para qué se necesita? se necesita para poder obtener una formulación de la relatividad general en términos de valores iniciales de que yo doy una solución a un tiempo dado de las ecuaciones de Einstein en condiciones iniciales y puedo empezar a correr el tiempo y voy a obtener toda la información del espacio-tiempo tanto en el futuro como en el pasado para obtener una expresión de la energía asociada a todo el espacio-tiempo y por último para hacer una construcción hamiltoniana de la relatividad general entonces antes de empezar como bien bien que es ADM quiero decir como los dos conceptos clave que va a ser que es una subveridad encajada entonces una subveridad en principio simplemente es un conjunto dentro de una variedad grandota que cumple con las mismas condiciones que es una variedad entonces una subveridad encajada es un subconjunto de la variedad ahora que es una variedad con la topología relativa y que está adoptada de una estructura diferenciable o de este atlas que había mencionado en un principio dada con la inclusión que va a ser del conjunto S sobre mi variedad y por último una foliación de dimensión K en la variedad grandota es una colección de subveridades disjuntas conexas no vacías e inmersas dentro de la grandota y a cada una de estas subveridades de dimensión K se le va a llamar las hojas de la foliación entonces pueden pensar como en R3 y empezar a cortar por planos por ejemplo el plano XY y luego ir cortando en planos paralelos todo R3 o R3 con esferas se agarran el origen como el centro y empiezan a poner esferas de cualquier radio y entonces eso es una foliación entonces ahora lo que yo estoy haciendo va a ser cortar el espacio-tiempo en subveridades que pueda yo meter de esta manera o sea como encajadas como definí en la parte en la diapositiva pasada pero estas subveridades también tienen un espacio tangente solamente que el espacio tangente de la subveridad ya no va a ser todo el espacio tangente al punto visto como parte de la variedad grandota sino solamente va a ser un subespacio vectorial del espacio tangente y entonces en el espacio tangente como es un espacio vectorial yo puedo dar un conjunto de vectores y cuáles son normales a ellos y entonces voy a poder definir una cosa que se va a llamar la segunda forma fundamental que va a ser el cómo cambia la parte ortogonal a mi espacio tangente de la subvariedad entonces un poquito antes de eso entonces si yo tengo una variedad semi-rimaniana para modelar el espacio-tiempo lo doto de ciertas coordenadas y una subvariedad que voy a llamar sigma de dimensión 3 o co-dimensión 1 se define una función que va a ser el encaje de esta variedad en la grandota y sobre esta variedad yo puedo definir una métrica inducida o sea una métrica solamente sobre mis sobre esta variedad sigma que tiene dimensión 3 que va a estar relacionada con la métrica que está definida en la variedad grandota de esta manera entonces como ya les había dicho el espacio tangente de la subvariedad en algún punto no es completamente el espacio tangente a la variedad grandota sino que solamente es un subespacio vectorial y yo puedo descomponerlo en una parte tangencial que va a ser esta y una parte ortogonal que es esta y en la segunda forma fundamental simplemente la llamo a la parte ortogonal de esta descomposición de la conexión entonces así yo puedo tener una relación de la conexión que tengo en la variedad grandota con la conexión que va a estar en la variedad chiquita o encajada y entonces yo voy a poder definir otro tipo de curvatura a la cual se le llama curvatura extrínseca esta curvatura extrínseca se define simplemente como el menos producto interior entre un vector que vive en la parte normal del espacio tangente a la subvariedad con la segunda forma fundamental y mide que tanto se curva sigma vista como una superficie encajada en M no había dicho pero la curvatura de Riemann la curvatura de Ritchie y el escalar de curvatura son invariantes ante transformaciones de coordenadas y esta curvatura no es intrínseca esta curvatura va a tomar distintos valores depende como yo vaya encajando las variedades pequeñas a las variedades grandotas pero de alguna manera puedo relacionar la curvatura la curvatura de Riemann o la de Ritchie mediante la segunda forma fundamental y esta curvatura extrínseca y entonces el que yo quiera pedir mi espacio-tiempo es de cuatro dimensiones las tres dimensiones espaciales y la temporal el que yo esté pidiendo que las subvariedades con las que yo voy a foliar tengan dimensión tres es porque quiero que la parte ortogonal al espacio tangente a mis subvariedades solamente tenga una dimensión entonces yo puedo definir a esa parte ortogonal como como encajara una copia de R en la variedad de cuatro dimensiones es lo que quiere decir que tau es igual a esa cosa y a esa coordenada yo puedo asociarle un campo vectorial que lo voy a denotar como delta tau y considerando la hoja de foliación que voy a pedir que sea espacialoide o space-like eso quiere decir que a cualquier punto de la hipersuperficie o de la subvariedad puedo meterle un campo vectorial donde cada vector tangente su norma sea mayor que cero entonces este campo vectorial se puede descomponer en una parte normal y una parte tangencial con respecto a la hipersuperficie sigma y se hace de esta manera que está descrita ahí y a cada parte yo la voy a definir de la siguiente manera voy a este definir esta nl vector lapse como ese menos producto interior y el vector este shift o vector de cambio como este mismo campo vectorial sumado con este producto interior y entonces a mi subvariedad una vez que yo doy este campo vectorial y esta descomposición ahora yo puedo decir como van a ir cambiando estas superficies conforme yo empiece a evolucionar en el tiempo el vector del lapse la nl me va a decir que tanto tiempo transcurre de una hoja del espacio-tiempo en un tiempo cero a una hoja de un tiempo t y el vector de cambio ns me va a decir que tanto se va a deformar esta hoja cuando cambio de un tiempo a otro y entonces con la métrica inducida este que había definido aquí y con estos dos vectores que se tienen definidos de la manera con el campo vectorial delta tau esto es lo que se le conoce como las variables ADM ahora no siempre este y eso se llama la descomposición ADM de un espacio-tiempo no siempre se puede hacer la descomposición del espacio-tiempo en estas rebanadas bueno este tiene que tener la variedad tiene que ser difiomorfa una tres variedad cruz R este y eso en términos de la métrica quiere decir que al escribirla como matriz todos los elementos que son de la forma este 0x o x0 tienen que ser ceros a excepción del 00 este y una vez que yo tengo esto yo puedo decir que el campo vectorial delta tau lo puedo identificar como el flujo en el tiempo a través este ajá el flujo en el tiempo sobre la hipersuperficie o sobre ajá sobre la hipersuperficie sigma y entonces empiezo puedo empezar a evolucionar estas este rebanadas de espacio-tiempo o estas hipersuperficies y empezar a tener una dinámica de estas hojas y entonces el objeto que se vuelve dinámico en la relatividad general es la métrica inducida sobre la tres variedad y como sé cómo cambian pues con estos vectores del lapse y el vector de cambio y bueno eso sería todo tiene una pregunta ¿cómo sabes cuando cuando escribes algo en este formalismo cómo sabes que no depende de cómo elegiste el tiempo o qué tanto depende de cómo elegiste la idea según el hecho de que le pidas de que a la copia de R que vas a meter en tu variedad que te va a describir el tiempo lo metas como encaje o sea que sea prácticamente igual por la condición de que sea un homomorfismo eso te da que las cosas que vas a definir aquí sean únicas o sea puedes encontrar otras distintas pero hay un difromorfismo entre ellas ¿entre todas? según yo sí ¿entre todas las descripciones no importa qué dirección escojas? ah no o sea simplemente nada más el cómo escoges para metrizar la coordenada temporal sí porque siempre hay un difromorfismo entre ellas ok entonces o sea bueno en otras palabras no importa qué tiempo escojas va a ser equivalente porque puedes encontrar un difromorfismo entre una descripción y otra lo que yo entiendo sí ¿tienes alguna otra pregunta? ok si no hay más preguntas te agradecemos de nuevo Edwin y de parte del comité organizador de la que la red te queríamos dar esta taza como agradecimiento como obsequio y ¿tú quieres hacer alguna pregunta alguna trivia para darle alguna una taza pues alguno de los presentes ¿cuáles son las tres propiedades de una conexión? ¿de una qué? conexión ¿cuál? o deriva la covariante de una conexión que es lineal en la es lineal en una en una satisface line si en otra no si no en la de abajo no satisface line y en la de abajo no satisface y pero son lineales sobre este sobre antas ajá tal vez ajá ok te agradecemos muchas gracias y los esperamos a todos ustedes a lo largo de la semana durante toda la plática gracias gracias gracias